El presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Aburto, se manifestó en favor de que el próximo año se lleven a cabo elecciones en la entidad y consideró que las autoridades correspondientes deben ofrecer seguridad para que los guerrerenses lleven a cabo la renovación de los 81 ayuntamientos, el Congreso Local y la Gobernatura. Walton Aburto dijo respetar, pero no compartir lo dicho por el presidente del Senado, Miguel Barbosa, de que en Guerrero no se lleven a cabo elecciones por no existir condiciones para ello, y en sentido preciso, es una situación muy delicada, dijo, no se puede decir de esa manera. Bueno, mire, es una situación muy delicada, no se puede decir de esa manera, yo respeto la opinión del líder del Senado, pero yo le quiero decir a ver qué pasaría, que llegue el término en donde termine su mandato el gobernador, termine su mandato los diputados, diputados locales, y termine su mandato los ayuntamientos, si no hubiese lecciones, ¿qué va a pasar? Sobre lo declarado por el secretario de Marina de que los familiares de los desaparecidos están manipulados, el alcalde de Acapulco dijo que lo más importante en la vida, el único cariño verdadero y que no tiene interés es de un padre hacia los hijos, entonces para cualquier padre que pierda un hijo es muy doloroso, yo los respeto a ellos. Sobre la expectativa para el periodo vacacional de fin de año, el presidente municipal Luis Gualtón dijo que Acapulco está listo para recibir a los visitantes y crees probable que supere el 95% de ocupación hotelera. Gualtón Aburto hizo el llamado a los estudiantes de la Escuela Normal Olaris Hidroburgos de Yotzinapa y a los integrantes de la CETEC a dejar libres las vías de comunicación durante el periodo vacacional para que puedan llegar los turistas al puerto de Acapulco y no se vea afectada la principal actividad económica del puerto y la de todo el estado de Guerrero. Que Acapulco vive del turismo, el estado de Guerrero vive del turismo, es la temporada más importante para nosotros, que ellos deben entender que si no llega turismo no hay recursos para Acapulco y no hay recursos para el estado, entonces nosotros les pedimos que dejen libres las vías de comunicación, así mismo hacemos este llamado a la CETEC, que dejen libres las vías de comunicación para la temporada turística. Acapulco 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 Acapulco